Los nuevos sitios web de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda han sido rediseñados con el objetivo de brindarle al usuario una experiencia de navegación sencilla, visualmente atractiva y con un diseño claro de marca corporativa. Así pues, tanto en el sitio principal de la Carder como los sitios subsidiarios conservan la misma estructura básica. Un menú principal en la parte superior con acceso a herramientas, características y contenido general del sitio. Un elemento gráfico deslizante con imágenes y texto destacado. Enlaces a herramientas u otros sitios de la Corporación. Un menú central con acceso a documentación pertinente del sitio. Un espacio en el que se despliegan las últimas cuatro noticias publicadas. Como usuario, siempre podrá acceder al detalle de las noticias haciendo clic sobre ellas y podrá además revisar noticias anteriores al hacer clic en el botón Ver todas las noticias. A continuación, una cinta con enlaces a algunos sitios de interés. Contamos con un canal en YouTube y se podrá visualizar los últimos videos sin necesidad de desplazarse a dicha plataforma. El calendario de eventos Carder. Un menú inferior de acceso rápido a algunos contenidos. Redes sociales y suscripción al sitio. Finalmente, los datos de contacto, dirección, teléfonos, correos electrónicos, horario de atención, entre otros.